Como digo yo, conectividad con equidad. Hoy estamos acá en San Sebastián del Bongo, estamos en este bello municipio del Retez Magdalena, trayéndole a la comunidad el internet de velocidad para que los niños puedan acceder a la cultura, para que las familias puedan acceder a la telemedicina, para que mejore la calidad de vida. Este es uno de mil puntos que vamos a abrir en el país de aquí a finalizar el año, y eso significa que con conectividad transformamos vidas.